Yo creo que el teatro siempre estará de moda, podremos luchar, pero desde el tiempo inmemorable está de moda. Está de moda cuando logramos hacer reír a un público. Yo creo que este pueblo necesita reír en este momento histórico. Así que todo aquello que vaya con buena comedia, con buenos actores, con buenas producciones, el público siempre lo va a recibir y siempre va a gritar, el teatro está de moda. Porque el teatro está de moda.